buenos días buenas tardes buenas noches estamos aquí para hacer un montaje con adunio de un led de un montaje muy simple vale que sólo hemos enchufado ya lo hemos hecho antes la salida 2 al led y luego a tierra y lo que vamos a hacer con él es cambiar la frecuencia vale no miramos a mí cambia la frecuencia a la que sale ok entonces hemos hecho una pequeña hoja de cálculo voy a poner aquí a la izquierda porque aquí se va a ver mi cara dice cambiando el programa conseguir ciclos de trabajo del 25 del 50 y del 90 por ciento con tres frecuencias distintas un hercio tres hercios un kilohercios ya expliqué ya lo que era la frecuencia un hercio es uno por segundo tenerse de tres por segundo un kilohercio son mil por segundo entonces antes de hacer nada yo lo que es una hoja de cálculo para saber los numeritos que tengo que meter vale el ciclo trabajado el 50 por ciento es la mitad encendió la mitad apagado si o no pues entonces si el del eye este del arduino lo tienes que poner en milisegundos ya lo he hecho 500 milisegundos encendió 500 milisegundos apagado que hace esto vale el mismo tiempo apagado que encendió ok ahora si quiero saber los números que tengo que poner para los 500 muy fácil el 25 por ciento ciclo de 25 por ciento 25 por ciento apagado 75 por ciento o sea 25 por ciento encendió 75 por ciento apagado sería 250 milisegundos encendió 750 apagado lo veo no es una simple fórmula tengo que multiplicar hace el 25 por ciento de mil y el 75 por ciento de mil ya está y el 10 por ciento el 10 por ciento de 1100 y el 90 por ciento de 1900 me dice que haga lo mismo con tres hercios entonces con tres hercios el tiempo que tiene de periodo son 333 milisegundos porque tiene que hacer en un segundo 3 si tú divides mil milisegundos entre 3 te da 333 vale y entonces el mismo porcentaje me va dando estos tiempos vale entonces vamos a probar lo que voy a seguir probando vale si yo hago esto ya puede señalar solo solo al arduino porque vamos a tener que lamentar el arduino que iba a cambiar por ejemplo si quiere un ciclo del 10 por ciento voy a poner del 10 por ciento nada más vale pero no vamos a verlo todo 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 vamos a ver que se vea el cambio en cuanto yo compilo y subo va a tardar un poquito lo podéis ver la pantalla lo bueno de cantar de guerra así y tiene aquí una ventana y aquí otra y va explicando y la gente lo va viendo a la vez que va se enciende 100 milisegundos y se apaga 900 entonces un parpadeo muy leve no era como antes que se encendía más tiempo que antes el mismo tiempo los dos ahora si él la frecuencia es 300 hemos dicho que esa frecuencia 3 ejercicio tiene que hacer una vuelta cada 333 entonces tiene que estar la mitad encendido 166 la mitad apagado si pongo 166 como a 66 yo creo que estos decimales no acepta voy a probar vale así que para mí pero también creo que veas el error un error de programa cuando cometéis un error en el código lo que pasa o lo que sale tiene que salir un error si no sale porque se lo traga los números decimales en ordenados a un punto vale no son coma y se ocurra por una coma se la ha tragado porque bien vale ahora hace tres por segundo si quisiera hace cinco por segundo de número tendría que poner una cuenta rápida cinco por segundo son mil milisegundos al revés mil entre cinco queda 200 y ahora la mitad 100 para uno y la mitad para otro ya es porcentaje que yo quiera poner pero a mí el que yo quería hacer bueno podemos poner también el ciclo este yo lo hago con la de cálculo porque lo calculo rápido 1090 sería 33,33 y 300 voy a aprender algo nuevo que se puede poner lo que no sé si se lo traga pero el 33.33 y 300 es decir va a ser tres por segundo de 10 por ciento de ciclo de trabajo aproximadamente porque tiene que hacer o sea lo que podría hacer por ejemplo que hiciste el otro día pero que cada uno tenga un ciclo de trabajo distinto por ejemplo pero lo hace tres veces por segundo pero ahora vamos a ver bueno que dice que vaya a mil megahercios es decir que haga mil por segundo vale y vamos a cambiar los ciclos de trabajo para mí es más divertido y más interesante vamos a suponer que quiero ciclo de trabajo al 50% digo pues 0,5 tiene que estar encendido y 0,5 tiene que estar apagado ¿crees que se va a notar o no? no yo creo que el ser humano no distingue mil cambios por segundo pero si lo pone a cámara lenta con una cámara que grabe en mil fotogramas por segundo ¿qué ha pasado? ¿qué pasa ahí? ¿eh? no, 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 no ha dado error mira, ¿qué está pasando? no lo captas se está encendido se está encendiendo y se está apagando pero porque yo lo digo y lo estoy viendo ahí programado pero lo más bonito es cuando tú pones un ciclo de trabajo del del 10% a ver si me me decís vamos, yo creo que lo vais a ver rápido lo que pasa lo que pasa a nuestra vista ¿vale? ahora explota Dios que en los ojos ¿qué ha pasado? uy uy yo no veo ninguna diferencia yo creo que el 0,1 no se lo está tragando voy a poner un número muy pequeño 1 y 9 ¿vale? os voy a poner 5 y 5 que no es que espero que sea muy rápido no es exactamente 1000 MHz pero que sea muy rápido vale está igual que antes pero si pongo 1 y 9 a ver si se ve ya la diferencia me va a dejar en vergüenza esto vamos chicos vamos chicos eso es lo que veréis ¿por qué haces? está encendido un tiempo y 9 está apagado está encendido un tiempo y 9 está apagado porque no le da tiempo porque no le da tiempo si no le da tiempo entonces es por eso porque se ha bajado su luz porque al estar encendido poco tiempo tú lo único que distingue es que está más apagado pero no te da tiempo a ver que está encendido y se apaga más tiempo para ti es como si estuviera más apagadito y si le quiero dar potencia puedo poner 9 y 1 pero a ver si se produce el efecto que yo vi el otro día no se ve la webcam más más cerca que yo no, no, es que quiero que veáis quiero que veáis la pantalla no me deja vaya por Dios bueno, pues lo voy a parar y ahora lo vamos a ver ¿vale? y bueno el efecto es chulo y el que quiera verlo pues lo va a tener que fastidiar bueno con esto terminamos este vídeo espero que os haya gustado y que lo practiquéis en casa adiós venga